La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Para promover las vocaciones, para acompañar las vocaciones, aquellos hombres, aquellas mujeres que han sido invitados, que han sido llamados. Y no sabemos todavía en muchos si han sido elegidos para ser buenos pastores, buenas pastoras en las encomiendas que el Señor nos hace. Y hoy, este cuarto domingo, está consagrado todo con este fin. Ningún otro puede salvarnos. Es Jesucristo. Él es el buen pastor. Y San Juan, veremos a Dios tal cual es. Es el pastor supremo cuando Él se manifieste. Y el Evangelio, en el capítulo 10 de San Juan, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es muy interesante como los domingos anteriores veíamos al Señor resucitado en sus apariciones. Él, o los evangelistas, nos ofrecen las acciones, las apariciones del Señor resucitado. ¿Para qué? Para que los discípulos lo reconocieran. Hoy, ya toma otro tono la palabra. Las lecturas bíblicas comienzan otra etapa. No lo que el viviente, el resucitado hace para ser confesado y reconocido, sino lo que es. Hoy, escuchamos esa primera afirmación. Es el Señor resucitado. Yo soy el buen pastor. La imagen quizá ya no nos diga tanto. Porque en un tiempo era una sociedad agrícola y ganadera. Era muy fácil entender esta figura. Y hoy vivimos en una sociedad industrial, una sociedad de servicios. Quizá el lenguaje no nos ayude tanto. Pero quizá podemos también intentar comprender qué nos quiere decir nuestro Señor. Y cómo nos compromete a nosotros. ¿Qué nos quiere decir al hacer esa afirmación? Yo soy el buen pastor. Hay tres comportamientos que aparecen hoy en el texto sagrado, que lo identifican como buen pastor. El primero es dar la vida. El segundo, el buen pastor, conoce las ovejas. Y el tercer elemento, que quizá le hemos puesto poca atención. Reconocer que hay ovejas que están en otros rediles. La prueba de la bondad del pastor está aquí, en dar la vida. Es la primera nota. Dar la vida. Quien da la vida por los demás no engaña. No se aprovecha del otro. No es asalariado. Dar la vida es querer hasta el extremo. El guía va adelante. Muestra caminos. El buen pastor guía y sirve. ¿Por qué? Porque da la vida. Porque está dispuesto en cada momento a entregar la vida. Ah, caray. Aquí hay una velada, una velada referencia a los malos pastores de todos los tiempos. Recordamos al profeta Ezequiel. Pero también nos recordamos a nosotros. Nos recordamos a nosotros como cuando no estamos siendo buenos pastores. El buen pastor conoce a los suyos. Más aún es posible. La entrega da la vida precisamente porque está acompañada de un conocimiento que lleva a amar. Y de un amor que lleva a conocer profundamente. Está ligado. Sabemos bien que conocer en la Sagrada Escritura el sentido más profundo es amar. Y el amor del buen pastor no es en general. Es una relación personal, personalizada. Él entabla esta relación, un trato diferente, un trato cercano. Es una relación que llega a ese respeto de la persona. Trato cercano. De comprensión. De misericordia. De convivencia. La tercera nota del comportamiento del buen pastor. Sabe que hay otros que no le siguen. Sabe que han salido del redil o que no han llegado a entrar al redil. Hoy me golpea esta expresión. Tengo otras ovejas que no son de este redil. La postura ante ellas, la postura del buen pastor, no es de crítica ni de abandono a su suerte. Es el pastor el que las tiene que traer y que atraer. Y todo esto parte de un enorme, enorme, un inmenso respeto. Y también de una paciente y confiada espera. Nada se hace a la fuerza. Nada se hace por presión. Todo esto tiene que hacerse por amor. Es dar la vida también. Es pues el cuarto domingo de este gran tiempo que hizo el Señor. Yo soy el buen pastor. Hoy no solamente pidamos para que haya más gente, pues que se quite la cerilla de los oídos y escuche el llamado. Sino también por nuestro llamado. Todos tenemos esta invitación. De una u otra forma, no solo como ministros ordenados, no solo en la vida consagrada, sino en esa consagración especial que hemos tenido desde el bautismo. Tal forma que el buen pastor tiene que verse. Tiene que verse nuestro comportamiento, nuestra coherencia. Dar la vida. Conocer a los nuestros, a las personas que caminan con nosotros. Voltear hacia otro lado y ver que también hay otras personas que no tienen la misma fe que nosotros. Y no por eso son menos. Digamos, Rebeal, Señor, tú eres el buen pastor. Y cada uno de nosotros somos tus ovejas, llamadas también a ser pastores. Tú sabes las dificultades de cada camino. Tú coges por el hombro al más débil. Tú facilitas las sendas al que no trepa. Tú cuidas siempre de la oveja que está peor. Hoy, digámosle a nuestro Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Tú eres el buen pastor. Señor, te damos gracias. Que tengas y tengamos todos un día excelente.